Jonathan Maizelo, el boxeador peruano, se encuentra de vacaciones por las zonas de combate en el narcoterrorismo, la zona del Brahim. Y menciona en su video que en ese lugar se vive una paz y tranquilidad para ir de vacaciones, ya que la prensa siempre ha tildado este lugar como una zona conflictiva por el narcoterrorismo. Si les gustó este video denle a me gusta y suscríbanse a mi canal para muchos más videos. Estamos en el Brahim, es mentira lo que dicen los medios de comunicación, acá es bonito y tranquilo.